Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a su amigo Jorge de Bonilla en tu espacio Doty Face Express el día de hoy Con las mejores de información y les tenemos El señor Carlos Rivera Como lo conocen en el medio, el pequeñín Está desquiciado y hace poco ha dado declaraciones En las cuales se disputa contra la corte Por catalogarla de correísta Esto ha llevado a que pierda la cabeza Y a decir que esta corte operada desde Bélgica Por el señor Rafael Correa Cuando sabemos que esta corte fue puesta por el Trujillato Y esta gente es así Cuando les dan algo a favor es lo mejor del caso Pero cuando no les salen bien las cosas Como es en esta ocasión al presidente Lazo Que quiere poner sus decretos neoliberales Para poder privatizar y empobrecer más al Ecuador Ahora sí la catalogan de correísta Estas son las novedades que nos hacen pensar Que esta prensa pautera es bailarina Y en este caso ahora ha hecho que el señor Vera Pierda la cabeza Dejando bien claro que no van a tener fácil Esta situación de que querían ellos manejar todo el país Por eso se hicieron de la asamblea Pero que ahora con este control que está haciendo la corte Están viendo la negra Esta es una novedad que tengo para contarte Para lo cual es importantísimo que nos dejes saber tu comentario Así mismo que suscribas a YouTube si aún no lo has hecho Y que nos regales tu buen like Recuerda que estos contenidos y estas noticias No pueden llegar a tu mano Si no nos ayudas con estas novedades Por favor con esto no me quiero enrollar más Y pasemos a revisar que mismo fue lo que dijo el señor Vera El momento del gobierno nacional depende de las decisiones que adopta la corte constitucional Lo que genera duda es el tiempo que la corte se toma para aquello No olvidemos que estamos en un momento excepcional Es vital, es importante y será determinante actuar con prontitud Para el abogado constitucionalista José Chalco Es la primera vez en la historia que el Ecuador afronta la disolución de la asamblea nacional Y la corte constitucional asume un rol de colegislador Por lo que en estos procesos se está marcando la pauta y estándares para el futuro Lo que desarrolle la corte constitucional será trascendental para marcar la cancha Los lineamientos de lo que debemos entender en los futuros decretos leyes Que el presidente de la república realiza Dice la sacrosanta corte constitucional Que necesitan solicitar al presidente de la república Que en el término de tres días Contados a partir de la recepción de esta providencia Le remitan un informe que justifique las razones de la urgencia económica De este decreto de ley orgánica Se refiere a la reforma tributaria ¿No motivaron? ¿Ustedes eso nos lo explicaron en el decreto remitido? Bienvenido Hola Carlos, gracias nuevamente por la invitación Y es un gusto nuevamente estar contigo y tu audiencia No, sí, se lo justificó Aparentemente la corte constitucional lo que desea es que sustentemos más Nosotros estamos ya trabajando en ello Y esperamos que antes del miércoles ya tengamos visto todo ¿Podría recordarnos cómo se le justificó? ¿Qué fue lo que le dijeron como justificación? ¿Puede recordarnos de eso? ¿Perdón? ¿Puede recordarnos cómo lo justificaron? ¿Qué dijeron como justificación? Que esto es un asunto que primero beneficia a todos los ecuatorianos Que eso para nosotros ya está decretado el tema urgente Es una ley urgente económica en beneficio de los ecuatorianos No en beneficio del Estado Porque a la larga el Estado con todo esto puede O mejor dicho Tendrá menos Recaudará menos En términos generales Pero esto es una ley pensando en todos los ecuatorianos Y pensamos que eso ya estaba Sobreentendido y entendido al menos en la exposición de motivos Pero la corte ha pensado que no Nosotros lo único que vamos a hacer es Tenemos que cumplir con lo que nos pide la corte Que no estamos de acuerdo con su decisión Es una cosa pero tenemos que respetarla Lastimosamente todo este proceso de ley De envío de leyes, de decreto de leyes a la corte constitucional Es un tema nuevo Es primera vez que ocurre todo esto No estaba normado, así es Tenemos que ir entendiendo los pedidos y criterios que expongan la misma corte En cierto no hemos estado de acuerdo Pero nos toca respetar y esperamos también que la corte respete nuestro criterio Quiero concluir refiriéndome a un tema distinto Hoy a la corte constitucional se le ocurrió jugar el papel de la asamblea Decir que convoca una audiencia el 6 de junio Para que haya un amicus curiae Sobre si es o no de emergencia económica el decreto del presidente de la reforma tributaria En ninguna parte de la constitución le dice a la corte constitucional que tiene facultad para eso Ellos tienen que controlar la constitucionalidad o no del decreto Si querían una opinión económica Aunque no se les pidió aquello Emítanla pues O tengan la valentía de decir No nos parece que es urgente económicamente Y llamamos a otros para que digan lo que nosotros no nos atrevemos a decir Porque esa corte en su mayoría es política Y porque esa corte es correísta Y actúa así respecto a múltiples temas del ejecutivo Ojalá el gobierno le responda como se debe Y ojalá los ciudadanos se enteren No es que no debe haber control constitucional Claro que lo debe haber exclusivamente sobre la constitucionalidad Pero ahora ellos van a hacer el papel que la asamblea quiso hacer Joder Obstaculizar Impedir que lo poco bueno que alcanzan a hacer en estos seis meses se haga No es urgencia económica que otra vez la gente tenga más plata en el bolsillo Después de toda la que nos quitaron el año pasado Con esa reforma tributaria No es quizá para ustedes Para la gente de la clase media más golpeada Lo único bueno en esta decisión es que han dejado en claro Que el único control en este periodo es de ellos No del CPSSS Otro organismo conspirador con mayoría correísta Que pretendió despierta a la fiscal Aunque ahora digan que no tiene nada que ver Y se hagan los inocentes Y pretenden poner veedurías Para controlar los decretos, leyes de emergencia Ojo con la sacrosanta corte constitucional Que está reemulando y repitiendo las acciones Ya lo vemos venir Pues lentamente todo el que está en contra O que no le baja la cabeza al señor presidente Lazo Es correísta Ahí sea alguien que ha estado completamente en contra del correísmo Por eso vimos hasta cosas espeluznantes y descabelladas Como que anteriormente decían que el señor Iván Saquicela Juez de la corte, presidente de la corte, de la corte nacional Que fue quien se intenció a Correa por influjo psíquico Decían que también era correísta Y entre otras cosillas más Pues netamente ahora Y ese ha sido el país polarizado Que nadie puede criticar al banquero Lazo Porque quien lo critica O el que hace en contra de sus designios Es netamente un correísta Por eso el señor Vera remete contra la corte Porque sabe que hay argumentos Porque sabe que la corte le va a bloquear Y por eso aquí nos hemos mantenido cautos No hay que atacar al que netamente hace lo que no nos gusta Si no caeremos en el mismo juego De lo que han hecho toda esta gente siempre Poder tratar de ser bailarines Y jugar con las leyes No siempre todos tienen que gustarnos Lo que tienen que tratar de ver es que todo se obre en derecho Y así se pueda respetar Enseñar a un país muy golpeado Por estos últimos dos gobiernos Que han hecho todo Para poder llevarnos a donde estamos Con estas últimas novedades Como el señor Vera pierde la cabeza por la corte Porque no es el parejo que él pensaba para Lazo Es como despedimos el programa Debo saber que piensas al respecto ¿Será correcto toda la corte? Queremos saber tu opinión final Dejanos ese like También comenta el video Y siguen en todas las redes Nos vemos mis amigos Hasta la próxima Chao, chao, chao